La puesta en marcha del proyecto Mesoamérica, que se realizó en la zona atlántica y en la zona sur del país, logró realizar cambios en el abordaje de la población adolescente con la finalidad de ofrecer una atención más amigable con sus necesidades, según datos de la CAC costarricense Seguro Social. Mientras, en el 2012, el 19.4% de los bebés nacidos en ese periodo fueron hijos de madres adolescentes, en el 2017 ese indicador alcanzó el 14.17%, el más bajo registrado en la historia del país, según la doctora Ninet Alarcón del Programa de Atención Integral de la Adolescente. Este hecho demuestra que los esfuerzos realizados a nivel institucional, interinstitucional e intersectorial para frenar el embarazo en las adolescentes ha dado frutos. En el 2012, por ejemplo, del total de nacimientos en el año, el 19.4% eran de madres adolescentes y ya para el año 2017 tenemos un 14.7% del total de nacimientos que corresponden a madres adolescentes. Esto es algo muy importante y esto es algo que representa para el país muchísimo, porque la adolescencia es precisamente el capital humano, niñez y adolescencia es el capital humano que tenemos que responder como ciudadanos y como país de acompañarlos y fortalecer su desarrollo. La especialista dijo que con ese propósito, profesionales de distintas instituciones, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mix, Ciudadillo Social y otras, han unido esfuerzos para trabajar por un solo objetivo, reducir los embarazos en la población menor de 19 años. La Caja Costarricense de Seguridad Social ha priorizado en este momento, ha encontrado que invertir en la promoción de la salud y la prevención en este grupo etario es fundamental y por eso es por lo que incluso recientemente Junta Directiva aprueba la política institucional para la atención integral de adolescentes. Mediante esta estrategia, la institución adecuó la atención a las necesidades de la población adolescente, se amplió el horario y la oferta de atención con el propósito de que ese grupo de edad sintiera más confianza hacia el personal de salud. Como parte de este proceso de cambio, la institución ofrece ahora más consejería y mayor capacitación, lo que permite a esta población joven tomar mejores decisiones para su vida presente y futura. Significa que está invirtiendo además en que el recurso humano institucional se prepare, se capacite, se sensibilice para atender a este grupo poblacional que tiene sus particularidades y que requiere de una empatía, de una escucha, de una atención con información adecuada y adaptada para la edad que tienen estas personas y al mismo tiempo brindarles todas las herramientas necesarias para que las personas puedan tomar decisiones saludables para un mejor autocuidado de su salud y para poder desarrollarse plenamente como seres humanos. La pretensión es reducir más esa cifra de nacimientos de madres adolescentes, toda vez que un embarazo en esta etapa les trunca sus proyectos de vida, las hace vulnerables a sufrir infecciones de transmisión sexual, entre otros temas, según lo indican en la CACO Saricense de Seguro Social.